Hola. En esta lección, discutiremos el cálculo de la depreciación utilizando el método de doble saldo decreciente. Podremos calcular la depreciación utilizando el método de saldo decreciente doble, crear una entrada de diario relacionada con la depreciación. Explique el efecto de registrar el asiento relacionado con la depreciación en los activos, el patrimonio neto y los ingresos netos. Por lo tanto, recordará de periodos anteriores de los que hemos hablado en el proceso de ajuste. El registro del asiento de ajuste es para la depreciación, siendo un gasto de débito a depreciación acreditado depreciación. No habíamos hablado de cómo calcular esa depreciación en ese momento, esa depreciación nos la acaban de dar, y estábamos pensando en el concepto de eso, el proceso de ajuste, lo que está haciendo, reduciendo el valor del equipo en los libros, o el valor contable, y registrando el gasto a lo largo de su vida útil. Luego hemos visto el método de la línea recta, que es probablemente el primer método que queremos mirar, porque generalmente es lo primero en lo que pensaremos cuando pensamos en este problema relacionado con el equipo. ¿Cuál es el problema? Bueno, si pensamos en un equipo como este, como el equipo que compramos por 257,5 y tenemos un valor de salvamento, en este caso, de 20.000 y una vida útil de 4 años. Ahora, si solo pensamos en el costo, la pregunta es, bueno, si compramos el equipo y lo gastamos, entonces el gasto disminuiría el ingreso neto en el año de compra, y eso realmente podría distorsionar el ingreso neto, lo que significa que nos hará lucir mucho peor en el año de compra que en años posteriores. Lo cual puede no parecer correcto si lo pensamos bien, porque ese equipo nos va a ayudar en los próximos años, en este caso, 4 años. Así que realmente no tiene sentido que nos veamos peor en el primer año de compra y mucho mejor en el segundo año, porque simplemente compramos este equipo en ese año que nos ayudará durante los próximos 4 años. Así que lo lógico sería decir, bueno, vamos a distribuirlo a lo largo de su vida útil, que en este caso sería de 4 años, y el método de línea recta básicamente tomaría esta cantidad, menos el rescate, la cantidad que vamos a obtener al final, dividida por los 4 años, y luego solo contar, y luego en línea recta, lo que significa que la misma cantidad de depreciación se gastará cada año de su vida útil. Ahora bien, eso sería lo más sensato ahora, hay un argumento para decir que, bueno, tal vez deberíamos depreciar más en el primer año que en el cuarto, porque el equipo al estar en el primer año suele ser más productivo en ese año que en años posteriores, y por lo tanto queremos depreciar más en el primer año. Podría haber otros incentivos para que queramos hacer eso. Si hacemos eso, por supuesto, generalmente nos hará lucir peor en el primer año y mejor en los últimos años. Pero hablaremos más de eso en el futuro, en términos de la práctica contable, en términos de las mejores prácticas en términos de informar los estados financieros. La pregunta es, ¿cuál de los dos será mejor en términos de reflejar la realidad? Siendo la realidad, ¿es cierto que se produciría una mayor depreciación en el primer año que en los años posteriores? Esa es la suposición que se hace en el método de doble declive, del que hablaremos en este cálculo. Entonces, el método de doble declive, vamos a tomar el costo, vamos a restarle o, lo siento, vamos a dividir el costo por el número de años en la vida útil. Lo primero que vamos a buscar es la tasa de depreciación, si estuviéramos en un método de línea recta, sin tener en cuenta el valor de salvamento. Así que voy a calcular esta tasa de dos maneras. Quiero calcularlo a lo largo aquí, y luego darte un atajo para hacerlo, solo para que puedas ver lo que estamos calculando. Entonces, si tomamos el costo dividido por el número de años de uso en la vida útil que es 4, eso nos dará la depreciación en línea recta si no hubiera valor de salvamento. Por lo tanto, vamos a distribuir de manera uniforme a lo largo de los 4 años hasta 0, en este caso, asumiendo que no hay valor de rescate. Así que tenga en cuenta que el valor de salvamento es un factor que confunde a las personas entre los dos métodos. Tendremos el valor de salvamento como factor, pero se introducirá más adelante. Luego vamos a dividir eso por el costo, que es el mismo costo aquí, por supuesto, y eso nos dará nuestro porcentaje en línea recta si no hubiera valor de salvamento. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es decir, está bien, ya sabes, si tomamos el costo y lo multiplicamos por qué porcentaje para obtener esa tasa en línea recta, es decir, si son 4 años, por supuesto, si tomamos el 257,5 y lo multiplicamos por 25%, eso es cuánto vamos a depreciar cada año para reducirlo a cero al final de su vida útil. También tenga en cuenta que, por supuesto, pongo esto en el formato de un porcentaje. Si pones esto en una calculadora, este número 264, 375, dividido por 257,5, obtendrás el punto 2,5, que, por supuesto, se calcula en un porcentaje que es el 25%, entonces vamos a duplicarlo, porque es el método de doble declive. Así que vamos a multiplicar por 2, y eso nos dará la tasa de creciente doble. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una tasa que disminuye doblemente? Vamos a tomar el costo y multiplicarlo por la tasa de disminución doble que es 50% en lugar de que la línea recta sea 25. Ahora esto causará confusiones más adelante en que mucha gente comienza a pensar que el primer año, todo lo que tenemos que hacer es duplicar la depreciación, lo que sería el caso sólo para el primer año si no hubiera valor de rescate. Pero si hay valor de salvamento, no necesariamente es el caso. Y hay que tener cuidado con las cosas que funcionan a veces, pero no todo el tiempo, porque entonces se empieza a aprender un proceso que no siempre es aplicable y que, por supuesto, causará problemas. Así que tenga en cuenta que la mayoría de las preguntas ni siquiera se harán durante el primer año. Van a pedir como el segundo año, porque el segundo año es un poco más confuso de calcular y no se pueden tomar algunos de estos atajos que realmente no funcionan en el segundo año. Así que tenlo en cuenta a medida que avanzas. Es como si quisieras configurar un sistema para tener el cálculo más largo y tenerlo listo. ¿Ya conoces tu formato de cálculo listo? Muy bien, esta es otra forma de calcular lo mismo y obviamente una forma mucho más corta. Así que quiero que vean la comparación en el formato largo para ver cómo llegamos a esa tasa en línea recta, por qué es una tasa en línea recta y cómo la duplicamos. Por supuesto, el método corto es sólo tomar 1 dividido por el número de años, que en este caso es 4. Entonces, si fuera una propiedad de 3 años, sólo tomaría un tercio si fuera una, ya sabes, si fuera una propiedad de 7 años, tomas 1 diagonal 7 y eso, por supuesto, nos daría ese mismo punto, 2, 5 o porcentaje, 25%, entonces podemos duplicarlo y llegaríamos a nuestro 50%, sólo recuerda, ¿qué significa ese 25%? Significa que si tomáramos el 257 5 veces esa tasa, esa sería la depreciación en línea recta, que depreciaríamos sobre lo útil cada año para apreciarlo hasta 0. No hasta 20.000, que sería la tasa en línea recta. Si no había valor de salvamento, entonces lo vamos a duplicar. Una vez que tengamos eso, entonces podemos comenzar a calcular la depreciación. Ahora va a ser un método un poco más largo, porque ahora vamos a tener que calcular la depreciación de cada año, y va a ser diferente. El gasto no será el mismo. Así que en el primer año, vamos a tomar el costo, por lo que lo compramos, por supuesto, multiplicado por la tasa de disminución doble, que calculamos en 50% y eso nos dará los 128, 750, para la depreciación en el primer año. Por lo tanto, el primer año es bastante fácil de calcular una vez que obtiene la tarifa. Y así, asegúrate de tener un sistema para bajar la tasa, y luego calcular eso desde el primer año. Entonces, si miramos nuestra tabla, igual que miramos en la línea recta, pero ahora el gasto de depreciación del primer año es mucho mayor. Es 128, no es exactamente el doble, porque recuerden, ese valor de salvamento lo desequilibra, pero es mucho más. Y luego el costo va a ser el costo menos la depreciación acumulada, lo que nos da el valor contable de 128, 750, y por supuesto, estamos tomando el 50% de la propiedad a cuatro años, por lo que nos queda un valor contable de la mitad después del primer año. Así que ese es un número mucho mayor. Si lo miramos en términos de la entrada del diario, de nuevo, el formato de la entrada del diario va a ser muy similar. Pero, por supuesto, el número ahora ha cambiado, y si miramos un balance de prueba, tenemos el primer año, voy a decir que tenemos cuentas por cobrar en efectivo. Y luego aquí está el equipo que pusimos en los libros al costo, 257, 5, la depreciación acumulada antes de esta entrada de ajuste es cero. Tenemos un pasivo de 10,000 pasivos representados por paréntesis, y es naranja, y luego tenemos la cuenta de capital que es un crédito con paréntesis, y tenemos los ingresos que son un crédito con paréntesis. El gasto aún no se ha registrado para este periodo de tiempo. Eso es lo que vamos a hacer. Si tomamos los débitos, los números que no están entre paréntesis menos los números de las partes de crédito, obtendríamos cero, lo que significa que los débitos y los créditos son iguales. Estamos en equilibrio, y podemos ver que el crédito de ventas menos los gastos, no queda ninguno de los 100.000, por lo que esto es 100.000 es suponiendo que todo lo demás sea igual, todo lo que hemos hecho es 100.000 en este periodo de tiempo. El único gasto que vamos a tener en cuenta es el gasto de depreciación. Así que podemos ver el efecto de esto en esta transacción. Si registramos este asiento de ajuste, todos los asientos de ajuste tienen una cuenta de balance y una cuenta de estado de resultados. La cuenta de la cuenta de el resultado será de depreciación. Es un gasto. Los gastos tienen saldos deudores. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que es otro débito, débito, depreciación, gasto, crédito, la cuenta del balance, que en este caso es la depreciación acumulada. La depreciación acumulada es un activo contra el que hay un saldo acreedor. Va a subir haciéndole lo mismo, lo cual, en este mismo caso, es un crédito, así que si publicamos eso, entonces podemos ver qué pasa. La depreciación va desde cero, hacia arriba en la dirección del débito, hasta 128.750, desde la contabilización de esta transacción. Aquí, ¿y qué pasa con la utilidad neta? 100.000 menos que 128.750 lo reduce a una pérdida. Estamos perdiendo en ingresos netos en 28.750, por lo que los ingresos son realmente buenos, el crédito es bueno, menos el gasto, que es malo. Significa que tenemos una pérdida. 28750 en el primer año, y el crédito va a ir a la depreciación acumulada a cero, subiendo en la dirección del crédito a 128.750. Nótese que tenemos un crédito aquí en una cuenta de activo que se llama un contractivo. Entonces, ¿por qué es un activo en contra? Porque normalmente los activos tienen saldos deudores, y este tiene un saldo acreedor. ¿Por qué tiene saldo acreedor? Bueno, porque tomamos la cuenta del equipo. Y en lugar de anotar la cuenta de equipo directamente, dividimos la cuenta de equipo entre un 7 y una L. Convertimos la T en un 7 y una L. De alguna manera, porque queremos decirle a nuestro lector dos cosas. Queremos decir, hey, esto es para lo que lo compramos, esta es la estimación de lo que ha pasado. Por lo tanto, el valor contable es el débito, menos el crédito. Se puede calcular eso, saldrá a 128.750, y lo hacemos porque el equipo no se va, a diferencia de los suministros, donde podemos ver físicamente que los suministros bajan físicamente, lo que respalda el deterioro físico del equipo. Por supuesto, no podemos ver si tenemos una carretilla elevadora. Tenemos una carretilla elevadora, aún así, no es como si tuviéramos menos de una carretilla elevadora, pero sí sabemos que el valor con el tiempo debería disminuir, y necesitamos asignar ese costo a lo largo del tiempo de alguna manera. Entonces, si miramos el segundo año, entonces vamos a hacer el mismo tipo de cálculo. Vamos a ir al segundo año, y vamos a tomar el costo menos la depreciación acumulada antes del año en curso. Por lo tanto, la depreciación acumulada que tuvimos del año pasado es el gasto de depreciación hasta ese momento, que fue de 128.750, por lo que el valor contable antes del año en curso antes de calcular la depreciación del segundo año es de 128.750. Y luego vamos a multiplicarlo por la doble tasa decreciente que es el 50% que calculamos primero. Y eso nos dará una depreciación para el segundo año de 64.375, si comparamos eso, aquí está el primer año, y luego ahora aquí está nuestro segundo año. Así que la depreciación del segundo año bajó mucho, que no es lo que sucede en línea recta. Eso es lo que sucede en el doble declive. Estamos adelantando la depreciación en el primer año, mucho menos en el segundo año. El costo sigue siendo el mismo valor contable calculado por el costo menos la depreciación acumulada. Así que el 257.5 menos el 193.125 nos da un valor contable de 64.375. Ahora si miramos eso en términos de aquí están nuestros 64.375, en términos de nuestras cuentas, podemos ver al comienzo del año 2 o 2, antes de registrar los asientos de ajuste. Tenemos nuestro efectivo, nuestras cuentas por cobrar, el equipo sigue en los libros en 257.50, y la depreciación acumulada es de 128.750, lo que era después del primer año. Y luego podemos ver aquí abajo que vamos a tener el mismo ingreso, lo que significa que no es el mismo ingreso que ganamos en el primer año, pero suponemos que ganamos otros 100.000 en el segundo año. Hicimos exactamente lo mismo en este modelo, y luego el gasto de depreciación es cero. ¿Por qué? Porque la utilidad neta de la última vez, las cuentas del estado de resultados que son los ingresos y la depreciación se cerraron al capital el año pasado, y ahora estamos comenzando en la cuenta temporal de cero en las cuentas del estado de resultados, mientras que y la cuenta permanente para el balance, todavía tenemos los 128.750 en ella. El asiento del diario va a ser un gasto de débito a depreciación. Es una entrada de ajuste. Así que debitamos la cuenta de resultados, haciéndola pasar de cero en la dirección del débito a 64.375, ¿cómo afecta eso a la utilidad neta? 100.000 ingresos menos el gasto, reduce los ingresos netos de 100.000 a 35.625. Esto en este es el crédito de ingresos representado por paréntesis que obviamente se registra aquí con esta entrada de diario. Luego vamos a acreditar la depreciación acumulada. Por lo tanto, la depreciación acumulada es la cuenta del balance. Tenía un saldo acreedor de 128.750, le vamos a hacer lo mismo con un crédito. Y un crédito hace que el saldo acreedor suba en la dirección del crédito a 193.125, igual que nuestra tabla. Si tomamos el débito 257.5 menos el crédito 193.125, obtenemos el valor contable. 64.375, si vamos al tercer año ahora vamos a tener que hacer el mismo tipo de cálculo que estamos en el tercer año ahora. Obtuvimos el costo, menos la depreciación acumulada, la depreciación acumulada que vamos a tener que obtener de esta tabla o algún tipo de cálculo por el estilo. Así que ten en cuenta que cuando establezcas un problema como este, probablemente te preguntarán cuatro. O al menos el segundo o tercer año. Y realmente quieres establecer una tabla bastante bien organizada para que luego puedas volver atrás y decidir y hacer los cálculos posteriores y calcular no solo el gasto de depreciación, sino también la depreciación acumulada y el valor contable. Por lo tanto, si obtiene un formato, configure una plantilla que pueda formatear cualquier problema de doble declive y luego pueda cambiar los números que lo ayudarán mucho. Desea formatearlo para que pueda calcular cualquiera de estos números, es decir, la depreciación de cualquier periodo de tiempo, la depreciación acumulada de cualquier periodo de tiempo y el valor contable, para que esté listo para cualquier tipo de pregunta que puedan hacer. Así que vamos a tener que obtener ese 252.37 y ese va a ser el costo, menos la depreciación acumulada, que es el 293.125. Nos da un valor contable antes de que se calcule la depreciación del año 3. Luego vamos a multiplicar eso por el 50% que nos dará la depreciación del tercer año. Ahora está bajando a 32.188, así que si miramos nuestra tabla, aquí es donde estábamos al final del segundo año. El tercer año se ve así. La depreciación ahora, por supuesto, está bajando. Está cargado en la parte delantera. Al final del día, será lo mismo que en línea recta. Pero eso se puede ver a lo largo del periodo de los cuatro años. En este caso, es muy diferente. El costo sigue siendo el mismo, y la depreciación acumulada es ahora el año anterior, la depreciación acumulada más el gasto de depreciación del año en curso para obtener el 225.313, o puede calcular la depreciación a lo largo de la vida útil. 128.750 más 64.375 más 32.188 también le darán los 225.313 moles que sobre los valores contables el costo menor que la depreciación acumulada. 257, 5 y menos el 225.313 nos da el 32.188 si lo miramos en términos de la tabla y el plan de cuentas. Entonces podemos ver el valor de los equipos en los libros para el 257.5, la depreciación acumulada antes de este asiento de ajuste es de 193.125, que es lo que era en el segundo año. Si los restamos, obtenemos el valor contable de los 64.375, los 257.5 menos el crédito de 193.125 nos da el valor contable de 64.375. Podemos ver que los ingresos, una vez más, suponen que obtuvimos la misma cantidad de ingresos en el tercer año que en el primer año, y ustedes dos, no es el mismo ingreso en el sentido de que es el mismo número. Lo que sucedió es que en el tercer año nos desempeñamos igual que en los años anteriores con este modelo. Para que podamos tener la comparación más fácil de lo que estamos enfocando, que es el gasto de depreciación. Por lo tanto, el único gasto de este modelo será el gasto de depreciación. Ahora es cero antes de que registremos la entrada. ¿Por qué? Porque los años 1 y 2 se cerraron en el proceso de cierre de la sección de equidad y, por lo tanto, la utilidad neta es sólo los 100.000 que ganamos en el tercer año. Entonces, si registramos la transacción, es una transacción de asiento de ajuste que tiene una cuenta de balance general por encima de la línea azul, una cuenta de estado de resultados por debajo de la línea azul. Debajo de la línea azul, la cuenta del estado de resultados es el gasto de depreciación. Los gastos tienen saldos deudores. Por lo general, sólo suben. Hacemos que éste suba en la dirección del débito por los 32 188 calculados, por lo que debitamos los 32 188 que acreditamos en la otra cuenta. ¿Cuál será la otra cuenta? Va a ser la depreciación acumulada de la cuenta de balance. En este caso, si publicamos eso, entonces podemos ver que la depreciación va de cero hacia arriba en la dirección del débito a un débito de 32 188 que hace eso con la utilidad neta. Lo reduce 100.000 ingresos menos. El único gasto que estamos considerando en este caso de gasto por depreciación es de 32.188, lo que reduce el beneficio neto a 67.813, una vez más. Se trata de ingresos. Los ingresos son buenos. Los ingresos tienen un saldo acreedor. menos el débito nos da el 60.008 67.008 13, el equipo. La depreciación acumulada va de un crédito 193 125 hacia arriba en la dirección del crédito por el 32 188. Estamos haciendo lo mismo con un crédito. Y un crédito hace que suba a 225 313 que le hace eso al valor contable. El valor contable es la mitad del débito que es el equipo de 257 5 menos la mitad del crédito que es la depreciación acumulada. 225 313, dándonos el valor contable de 32 188, una vez más, ¿por qué no combinamos estas dos cuentas? Porque estamos tratando de decirle a nuestro lector que es una estimación y quiero decirle al lector cuál fue el costo. Más lo que estimamos que era la depreciación. Si combinamos estas dos cuentas en una T, en lugar de un 7 y una R, que es lo que tenemos aquí. Esta es la mitad de débito 7 más la mitad del crédito. Si los combinamos, no podremos mostrarle a nuestro lector los dos números y darle tanto el costo como lo que hemos depreciado. Así que ahora echemos un vistazo al cuarto año. Ahora, el cuarto año es el último año, y sea cual sea el último año, que resulta ser el cuarto año, porque eso es lo que determinamos que será la vida útil será extraña bajo el método de doble declive. Y eso se debe a que el método de doble disminución es sólo una estimación. Así que esto realmente molesta a mucha gente. Mucha gente a la que le gustan las matemáticas y le gusta la contabilidad quiere que las cosas funcionen perfectamente, y noten que en contabilidad muchas cosas son estimaciones, porque estamos estimando el valor de las cosas, y no es una estimación perfecta, porque obviamente nadie tiene una bola de cristal. Y, por lo tanto, esta estimación, la forma en que funciona la doble disminución del equilibrio, no funciona perfectamente en matemáticas, es decir, matemáticamente el último año, sea cual sea ese año. En este caso, el cuarto año básicamente tendrá que conectar lo que necesitemos enchufar para reducir ese saldo final al valor de salvamento en este caso. Así que, al igual que en el método de la línea recta, dijimos que había un piso para la cantidad que íbamos a depreciar. En el método de doble declive, tenemos el mismo piso, y es más fácil ver si no había valor de salvamento, si no había valor de salvamento, y simplemente pensamos que íbamos a depreciar la cosa hasta cero, y luego el valor contable será cero, y nos detendremos porque no tiene ningún sentido para nosotros depreciar algo y tener un valor negativo para una pieza de equipo, entonces, obviamente, tendríamos que detenernos en cero. Y esa es la idea aquí. El método de doble disminución no funciona de manera uniforme en el sentido de que no se detiene exactamente en cero si hacemos el mismo cálculo que habíamos hecho en el pasado. Entonces, si tomamos el valor contable anterior por el 50% en el último año, no nos dejaría exactamente con 20.000, ese es el problema. En este caso, queremos quedarnos con sólo 20.000, que es el suelo, en lugar de cero, porque ese es el valor de salvamento. ¿Cuál es el valor residual que representa la cantidad por la que creemos que podemos vender la chatarra o el equipo al final de la vida útil? Por lo tanto, si la carretilla elevadora, incluso si la carretilla elevadora es completamente inutilizable al final, todavía deberíamos poder desguazarla, o creemos que podremos desguazarla por un valor de 20.000, por lo tanto, debemos dejar de depreciar hasta que el valor contable alcance los 20.000 y no bajar más que eso, así que tenemos que hacer un cálculo ligeramente diferente en el cuarto año. Ahora fíjate en la práctica, que si estás haciendo una pregunta de opción múltiple, es posible que no siempre te pidan el cálculo de los últimos años, porque tendrías que hacer mucho. Eso requiere mucho trabajo para una pregunta de opción múltiple, que suele ser así. Tenga en cuenta que es posible que no siempre se le pida el último año en un formato de tipo de opción múltiple, pero debe tener en cuenta que el último año es un tipo diferente de cálculo. Debes ser consciente del hecho de que no puedes calcular algo por debajo del salvamento o ciertamente no puedes calcularlo por debajo del cero. No se puede tener un valor contable negativo. Entonces, la forma en que vamos a hacer eso, entonces podemos tomar el costo menos el valor de salvamento, y recordarán, hicimos esto en el método de línea recta, y eso nos dará la cantidad que queremos depreciar durante la vida útil, que en este caso es de 4 años. Entonces, si costó 257, 5, y queremos que termine como un valor contable al final, que será el valor de salvamento de 20. Es decir, entonces tenemos que depreciar a lo largo de la vida 237, 5. ¿Por qué? Porque el 257, 5 cuesta, menos la depreciación acumulada, depreciación que queremos que sea al final del 237, 5 nos dejará en el piso del valor de salvamento, la cantidad por la que podríamos venderlo de 20.000 en este caso. Así que aquí es donde queremos estar. Queremos que la depreciación acumulada esté aquí a finales del año pasado, que es el cuarto año en este caso. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Bueno, si miramos la depreciación acumulada antes del cuarto año, actualmente estamos en 225, 313, y queremos estar aquí. Eso significa que vamos a restar estos dos, y eso significa que necesitamos una depreciación en el último año de 12.00188. ¿Por qué? Porque los 12.00188 nos llevarán a la acumulación, la depreciación acumulada total a lo largo de la vida de ser cuatro años de 237, 5. Eso es lo que necesitamos para que el valor contable del costo 257, 5, menos la depreciación acumulada ahora sea 237, 5. Para dejarnos con ese valor contable de 20.000, recuerden, en el año 5, vamos a parar, es posible que no hayamos perdido el montacarga si es un 4. Todavía tenemos el equipo. Es posible que todavía esté en uso, pero no asignaremos un costo por debajo del salvamento en este caso, y ciertamente no podemos asignar más costo por debajo del valor que pagamos por el equipo. Por lo tanto, podría haber un paso en falso en términos de nuestro cálculo y nuestra estimación, y si se trata de un gran error, entonces es posible que tengamos que decir que hay un error en la estimación y volver a estimarlo. 25 horas y 27 minutos. Pero la mayoría de las veces, lo que va a suceder es que, incluso si todavía estamos usando el equipo, tendrá un valor 0. Ya hemos asignado el costo. No podemos asignar más costo del que pagamos por él, por lo que lo vamos a dejar en 0 en ese momento, o en este caso, en el piso de 20.000, por lo que la compra de equipo es el primero de enero. Así que si estamos en el tercer año, el último año, entonces se verá así. Así que ahora tenemos la depreciación de 12.00188 que calculamos. Vemos que la carga inicial de la depreciación ahora va disminuyendo a lo largo de los 4 años. Podemos ver que el costo sigue siendo el mismo, y podemos ver que la depreciación acumulada ahora se calculará por la depreciación acumulada del año pasado más el gasto de depreciación del año en curso, lo que nos lleva a 37.5. O podemos decir, calculemoslo sumando la depreciación a lo largo de la vida útil, año 1, año 2, año 3, año 4 serán los 128.750, más los 64.375, más los 32.188, más los 12.188 también nos dará la depreciación acumulada al final del año 4 que es 237.5, si tomamos el valor contable, el costo, el 257.5, menos la depreciación acumulada, 237.5, nos queda el valor contable de 20.000 que es en lo que queremos quedarnos. ¿Por qué? Porque el valor 20 es el valor de salvamento. Ese es el piso, eso es por lo que creemos que podemos venderlo. Así que vamos a ver qué pasa si hacemos eso en términos de nuestro balance de prueba. Recuerde el balance de comprobación. Aquí están nuestros 20.000, aquí está nuestra hoja de trabajo. Aquí arriba nuestro antes de hacer esta entrada de ajuste, tenemos equipo de 257.5. Tenemos una depreciación acumulada de 225.303. Y luego tenemos un valor contable de los 32.188, tenemos la cuenta de capital aquí. Tenemos los ingresos. Suponemos que nos desempeñamos igual en el cuarto año que en el tercero. Así que ganamos otro 100.000 manteniendo todo lo demás igual, la única otra cosa que vamos a ver en el estado de resultado será el gasto por depreciación, y por lo tanto es cero en este punto antes de hacer el proceso de ajuste. ¿Por qué es cero cuando tiene un crédito de 250, 220, 53, 13? Debido a que esta es una cuenta permanente, y esta es una cuenta temporal, la cuenta del estado de resultado se cerró a la sección de capital, a la sección de patrimonio y, por lo tanto, es cero. Ganamos otro 100.000 en el cuarto año. Y ahora vamos a registrar la transacción. Es una transacción de ajuste que tiene una cuenta de balance, una cuenta de estado de resultados, una cuenta de estado de resultados, gastos de depreciación. El gasto de depreciación va a aumentar en la dirección del débito. Por lo tanto, el gasto de depreciación del débito, 12, 188 por el cálculo que hicimos aquí, crédito, luego la cuenta del balance, depreciación acumulada por el 12, 188 si publicamos eso, entonces el débito irá aquí. El gasto por depreciación va de cero en la dirección del débito a 12. 188 efectos sobre el resultado neto, los ingresos menos el gasto, reducen el beneficio neto a 80.718. 13, los ingresos menos los gastos hasta 87, 813, es decir, los ingresos. Eso no es un gasto. Los ingresos están ganando los créditos, ganando los gastos de débito. Así que eso es un ingreso, no una pérdida. Luego, en la depreciación acumulada, tenemos un saldo acreedor antes de 225, 313, está subiendo en la dirección del crédito por el 12. 188 a un crédito y un crédito son la misma cosa, lo que hace que suba a 237.5. Si tomamos el valor contable, 257.5, menos la depreciación acumulada de 237.5, obtenemos 20.000, que es el valor de salvamento. Vamos a detenernos ahí, porque creemos que podemos venderlo por el valor de salvamento, que es el piso. No podemos reducirlo más allá de los 20.000 y, de nuevo, si para que quede más claro, si el valor residual no estaba allí, si simplemente lo depreciamos hasta cero, incluso si todavía lo estamos usando, no podemos depreciarlo por debajo del costo, porque la idea es que estamos asignando el costo a lo largo de la vida útil. Eres tú. No podemos registrar un gasto que no forme parte del coste si todavía lo estamos utilizando. Lo que realmente sucedió es que nuestra estimación estaba equivocada y deberíamos haberlo estimado a lo largo de una vida más larga de la que lo hicimos, por lo que podríamos volver atrás y tratar de arreglarlo. Pero lo más probable es que, si no es una diferencia muy sustancial o material, probablemente lo dejemos en esa base cero. Dígale al lector, oye, todavía tenemos este equipo, pero está completamente depreciado en este momento. Ya sabes, todavía está en los libros. Es posible que todavía esté en uso, pero ya hemos asignado el costo por completo. También tenga en cuenta que estamos viendo esto en términos de una pieza de equipo y en la vida real, por supuesto, habría muchas piezas de equipo. Y esta cuenta tendría que estar respaldada por un programa de depreciación con esas diferentes piezas de equipo calculando sus tarifas de esta manera y de manera muy similar a la cuenta de cuentas por cobrar, el cual estará respaldado por un libro auxiliar de un cliente. También vamos a tener que hacer una copia de seguridad de la cuenta del equipo por el tipo de equipo cuando se compró. ¿Cuánto? ¿Cuál es su vida útil? ¿Cuánto tiempo se ha depreciado? Así que esa es un área que requiere mucho tiempo para hacer eso. Eso requiere, ya sabes, una buena cantidad de trabajo para configurar eso. Si nos fijamos en la comparación, entonces podemos ver que el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, podemos ver que el costo es el mismo en todo momento, ya sea que lo hagamos en nuestro método de cálculo aquí, o dentro del balance de prueba, podemos ver que la depreciación acumulada no está subiendo de una manera directa. Está subiendo a un ritmo básicamente decreciente. ¿Por qué? Porque cargamos la depreciación al frente. Así que toda la depreciación ocurrió mucho más en el primer año que en el cuarto año. Si nos fijamos en el gasto, podemos ver que ocurrieron muchas más cosas en el primer año que en el cuarto. ¿Cuál es el efecto en los ingresos netos? Bueno, en el primer año, si asumimos, una vez más, manteniendo todo lo demás igual, asumiendo que ganamos 100.000 cada año, entonces el gasto es el único efecto que estamos teniendo. Aparte de los ingresos de 100.000 y el gasto en el primer año realmente resultó en que reportáramos una pérdida, aunque no hay efectivo relacionado necesariamente con esto para el equipo de este año 1. Podríamos suponer que lo pagamos en el primer año, pero podríamos haberlo comprado cuenta o de alguna otra manera, y en realidad nos está causando pérdidas porque lo cargamos al principio. Y luego tenemos ingresos en el segundo año, más ingresos en el tercer año y más ingresos en el cuarto año, suponiendo, una vez más, la misma cantidad de ingresos, la única diferencia, el único cambio en este caso, es la diferencia en el gasto de depreciación causado por el método de doble declive. Si nos fijamos en la comparación de los métodos que son línea recta y doble decreciente y unidades de producción, entonces podemos ver bajo el método de línea recta, recordemos que si usáramos el método de línea recta, tendríamos la misma cantidad de depreciación a lo largo de la vida útil. Y el efecto de la renta neta sería entonces que tendríamos una renta neta uniforme a lo largo de la vida útil, si todo lo demás fuera igual, y obtuviéramos 100.000 en cada año, y el único factor cambiante fuera el gasto por depreciación, mientras que, por supuesto, aquí acabamos de ver eso, tenemos 100.000 y la depreciación se carga al principio, y por lo tanto tenemos una pérdida, y luego tenemos ingresos en años posteriores. El efecto durante el periodo de 4 años, porque es sólo una diferencia de tiempo, es que terminamos en el mismo punto en el tiempo, al final del marco de tiempo de 4 años, como lo haríamos con cualquiera de los métodos. Eso significa que al final del marco de tiempo, nos queda un valor contable de 257.5 menos 237.520.000. Nos quedamos con el valor contable del valor residual durante el periodo de 4 años en el que depreciamos la misma cantidad. Así que podrías pensar de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué importa si uso uno u otro al final del día, es lo mismo, no? Y al final del día, es más o menos lo mismo, pero hay una diferencia sustancial entre esos periodos de tiempo. Entonces, si tuviera que comparar el año 1 y el año 2, la pregunta es, ¿es esta una comparación justa? ¿Debería? ¿Debería decir que en realidad tengo una pérdida en el primer año y tengo ingresos en el segundo año, simplemente porque este equipo se asignó más en el primer año y menos que en el segundo año? ¿O es más apropiado que digamos que tuvimos una distribución desigual porque estamos usando el mismo equipo para el primer y segundo año? Y se puede argumentar a ambos lados de eso. Ya sabes, la asignación uniforme diría, bueno, todavía estamos usando la pieza de equipo a un argumento para este método sería que el método acelerado sería que, bueno, le doy más provecho en el primer año que en el segundo año. Así que sí, tiene sentido que asignemos más en el primer año. Es un equipo más productivo en el primer año que en el segundo. Así que hay un argumento válido para hacerlo en términos de incentivo sobre por qué la gente querría usar uno u otro aviso para la contabilidad. Para la contabilidad general, puede haber presión para que la gente se vea mejor. Muchas veces quieren, si quieren que se vea mejor, en los primeros años, es posible que quieran usar la línea recta porque los ingresos netos es más alto y tenemos el activo más alto durante un periodo de tiempo más largo en el frente. Por supuesto, para fines contables, para fines contables generalmente aceptados, queremos hacer lo que haga la mejor comparación. Pero podría haber presión para quedar bien, por supuesto, en términos de preparación financiera y en materia de impuestos. Por supuesto, tenemos exactamente lo contrario. Recuerde, el código tributario es diferente a la contabilidad generalmente aceptada o, ya sabe, a los principios de devengo. Te dirá qué tipo de ti básicamente tiene mucha menos flexibilidad. Pero en el caso de los impuestos, si pudiéramos elegir, probablemente querríamos tener un método acelerado, porque preferiríamos que los ingresos netos más bajos se vieran peor en el primer año, reduciendo así nuestros impuestos que vamos a pagar básicamente sobre el tipo de ingreso neto en el primer año, y luego pagaremos más en años posteriores. Una vez más, el ingreso neto será el mismo durante el periodo de tiempo, pero si podemos obtener el dinero antes, por lo general, eso es lo que querríamos hacer. Ahora bien, podríamos decir eso. Bueno, si realmente no sabemos cuál es mejor, ¿por qué no tenemos un método que sea más preciso, y el método que generalmente pensamos que es más preciso sería algo así como las unidades de producción? ¿Por qué sería más preciso? Bueno, de manera similar a conducir un automóvil, si queremos estimar la pérdida y el valor de ese automóvil, podemos dividir el automóvil en la vida útil del número de años, pero podría ser más preciso para nosotros dividirlo por las millas esperadas que va a conducir, o algo así. ¿Por qué? Porque las millas esperadas podrían ser una correlación más significativa entre el deterioro del automóvil que sólo el tiempo, y eso sería similar a una unidad de producción. Entonces, unidades de producción, si tomamos algo como una impresora, podríamos decir, bueno, en lugar de simplemente tomar esa impresora y dividirla por la vida útil en términos de tiempo, dividámosla por cuántas páginas dice que la cosa va a imprimir durante su vida útil en la caja. Y si hacemos eso, entonces podemos calcular cuánto se ha depreciado cada año contando las páginas y luego multiplicarlo por esta tasa que hemos decidido en función del número de páginas a lo largo de la vida útil. Y eso se consideraría, por lo general, para ser más preciso, y de eso es de lo que vamos a hablar la próxima vez. Nótese que en este problema, si hacemos ese tipo de método más preciso en teoría, entonces parece que la depreciación en este problema es mayor en los años iniciales que en los años posteriores, no tan drástica como el doble saldo decreciente. Pero este problema justifica en cierto modo que alguna de las razones del doble saldo decreciente es que el equipo podría ser más productivo en el primer año que en el cuarto año, en este caso. Por lo tanto, también quiero señalar que podríamos, a efectos contables, utilizar métodos diferentes en lugar de la doble declinación. Podríamos usar 150 en declive o cualquier tipo de método acelerado en los primeros años para hacer eso también. Por lo tanto, la doble disminución es la más común. Es similar a los métodos que se utilizan a menudo en el código fiscal, un cálculo similar a los códigos fiscales, los métodos exigidos por el código fiscal. Por lo tanto, ahora podemos calcular la depreciación utilizando el método de doble declive. Crear asiento relacionado con la depreciación. Explique el efecto de registrar el asiento relacionado con la depreciación en los activos, el patrimonio neto y los ingresos netos. Yo 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 Yo